No se puede, no se puede, no se puede. Ah, ya, pero mira, dice, lo cierto, hoy sí vamos a mandar un video para que salga mejor. Lo podemos practicar. Ya, 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 vamos, 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 vamos. Ya, dice, alza, ¿se las haces o no? No. No, no, no las sé. Ya, alza las manos, ya, dale, así es lo cierto que la hacen como en Don Alcena, ¿no es cierto? Alza las manos y dale la gloria a Dios, alza. Ya, ahí, entonces, alza las manos, dale la gloria, mira, es así, gloria, la gloria a Dios. Ya, de nuevo, entonces, alza las manos y dale la gloria a Dios. Son muy inteligentes, son muy inteligentes. Después dice, dale la gloria, alza las manos como, como, niño, niño, al Señor. Mira, ahí, ahí, al Señor. Sí, de nuevo. Entonces decimos, alza las manos como, niño, niño, al Señor. Dios, Dios dijo, Dios dijo a Noé que construyera, que construyera una arca, una arca. Bien, después, que la hiciera, que la hiciera, que la hiciera, toda, toda, de madera. De madera. De madera. Ya. Como, de nuevo repetimos, como, los niños del Señor. Aquí dice, los animalitos suben de dos en dos. Los animalitos, los animalitos suben de dos en dos. El elefante, los canguros, los canguros, como, niño, del Señor. De nuevo repetimos, dice, los animalitos suben de dos en dos. Los animalitos suben de dos en dos. Como, los niños, al Señor. Ya, el cocodrilo. El cocodrilo. Después, los pingüinos. Los pingüinos. Ya. Y después viene el gorila. ¿Cómo es el gorila? No, aquí. Aquí el gorila. No se peguen tan fuerte. Bueno, es porque sí. Y también tenemos a los pajaritos, que los pajaritos es ahí. Los pajaritos es ahí. ¡Oye, mamá! Ya, y esta es la última. ¿Te muevas por la bequina y? ¡Tacito! Después dice, sí, porque así. Sí. Sí. Tú. Tú. Vas. Vas. Al cielo. Al cielo. Primero. Primero. Que yo. Que yo. Dile. Dile. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos esos angelitos. A todos esos angelitos. Que. 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 También. También. Yo. Yo. De nuevo. Si. Sí. Tú. Tú. Vas. Vas. Al cielo. Primero. Que yo. Que yo. Dile. Dile. A todos. A todos. Los angelitos. Los angelitos. Que. Que. También. También. Yo. ¿Se deben hacerla solo? No. Sí. No. Ya, vamos de nuevo. Dice. Alza las manos y dale la gloria, dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Después dice. Alza las manos y dale como a los niños del Señor. Noé. Ya. Dios. Perdón. Ah, sí. Dios dijo a Noé. Ahí. Ahí. Noé. Que construyera. Una arca. Una arca. Una arca. Hecha. Esto es hacer, para que entiendan. Esto es hacer. Toda de madera. Toda de madera. Toda de madera. Toda de madera. Como. Los niños del Señor. De nuevo. Los animalitos. Los animalitos. Subieron. Subieron. De dos en dos. El elefante. El elefante. El canguro. El canguro. Como niños. Como niños. Del Señor. Del Señor. Volvemos entonces. Los pajaritos. ¿Cómo hacen los pajaritos? Aquí. Más cortitos. Más cortitos. Los pingüinos. Los pingüinos. Ahí está. Más cortitos. Ya. Y la última. La última. La última es. Si. Si tú. Vas. Al cielo. Primero. Que yo. Dile. A todos. Esos angelitos. Más cortitos. Esos angelitos. Que. También. Yo. Voy. Si. Ahora si pueden hacerlo solo. No. Si. No. Si. No. No. Ya. Es la última. Para que ustedes hagan su actividad. Y no interrumpir más. Pero le vamos a mandar el video. Si. Le vamos a mandar. Vamos a publicarlo hoy día. Ya. Hoy día es la noche. Así que atentos. Alza las manos. Dale. La gloria. Dios alza. Alza las manos. Dale. La gloria. Adiós. 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 Ya. Está desafinado. Sí. Eso. Dios. Dios. Hijo a Noé. Noé. Que construyera una alta. Esto es pote, barco, en lengua de señas. ¿Ya? Por eso se hace así. Ya. Porque es como si se construyera como que no es barco. Exacto. Muy bien. Sangoloteo. Ya. Después. Haz todo de madera como los niños del Señor. Señor. Los animalitos. ¿Cómo se dice animales? Los animalitos suben de dos en dos. El elefante, el camulo, como los niños del Señor. Ya. Los pajaritos. Los pingüinos. Los pingüinos. O sea. Después viene el cocodrilo. El cocodrilo. Pero no se ve la mano porque es así. Ahí lo más. Eso. Acuérdense que lo tienen que hacer súper bien. Esa es la tira. Ahí. Y después gorila. 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 Ya. La última estrofa dice. Si tú vas al cielo, dinero, 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 esos angelitos, que yo también toco. Excelente. Ay, tiene que ver. Ah. ¡Gracias! Gracias.